...salen repletos de hondureños con visa, o sea, de manera legal, a trabajar a los Estados Unidos. Cuando se anuncia que habrá posibilidades de visa de trabajo a los Estados Unidos, son una gran cantidad de hondureños que llegan con esa esperanza. Y al final, para demostrar que sí cumplieron, mandan 10, 15, 20 personas y los que se anotan son miles y miles, ¿cuántos hondureños sin trabajo y queriendo encontrar una posibilidad nacionalmente? Pero otros anhelan hacerlo en los Estados Unidos. Carolina. Así es, don Eduardo, y centenares de personas interesadas en obtener una visa temporal de trabajo en los Estados Unidos siguen llegando a las instalaciones del Instituto de Formación Profesional a presentar sus documentos de Embajada de Estados Unidos con apoyo de la Secretaría de Trabajo están realizando esta jornada de preselección de candidatos para trabajar en el país norteamericano en las áreas de agricultura, ganadería, servicios de cocina, carpintería, construcción, meseros y otros. Recuerde que usted puede acercarse a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional. Esto durará hasta el viernes 21 de febrero y el horario de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde.